Y buenas a todos, aquí en aquí me estás comentando, estamos en plan versus zombie 2, en el segundo capítulo, y es que me había dicho, una de vosotras ha leído algo en un comentario que me habéis dicho que siga jugando y ya me pasé al nivel 9, que en el último vídeo hice un fail y ya me he descargado, o sea, joder, me he descargado, sí, de esta planta de aquí, esta, que ya la enseñé. Vamos a jugar, vamos a jugar poco, la cámara me permite, dar poco tiempo y hay que elegir, a poesía, y hay muy buenas respuestas a estos vídeos, la verdad. Hay muy buenas, lo digo en serio, un sol, vale, no había ninguno, no había ninguno por ahora. Voy a poner cosas por aquí, y esto hace mucho que no lo uso, cuando estas dos las usan. Las cosas estas, las bombas estas aquí, para que cuando vengan los bloqueen. Y las cosas, se ha congelado, y a ver si desbloquea otra planta, que se quedan congelados todos los zombies. Cuando pasan, bueno, sigue habiendo muy buenas respuestas en todos los vídeos, y eso me gusta. Bueno, y como directamente pasas a nivel 9, porque ya llevas dos vídeos intentándolo, bueno, pues porque hice una táctica, ¿vale? Y una táctica. Y este tío, como quita los aves, ya está verde, pero bueno, le voy a poner el seduante. Vale, 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 vale Vale, también Y este es otro nuevo Que destrozan las cosas O sea, las que no Ya lo veré Bueno, espero que os haya gustado Los vamos a dejar aquí Un like y un buen hito Esto os ha gustado Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales